hola buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de marcos and rose muy buenas a todos en el vídeo de marcos and rose como podéis ver estamos rodeados de máquina de diagnosis y el portátil que usamos para poder meter estas máquinas a nuestros vehículos como sabéis si está siguiendo nuestros vídeos normalmente nosotros usamos esta máquina vale es una máquina multimarca que compramos en internet viene con su cable con un conector usb y también con un cd para instalar los drivers abajo os dejaremos el link para que podáis comprar esta máquina si estáis interesados pero también tenemos aquí por ejemplo el bmv scanner la versión 1.4 que usábamos en nuestro serie 3 vale un 46 que tenemos hace tiempo pero bueno ya no disponemos de él así que no podemos usar y esta máquina de aquí el back este sería para el banco para todo lo que es el grupo back audi seamos valga de skoda pues también podemos disponer de esta máquina y este cabezal que tenemos aquí como veis el lm3 27 también es un conector obd y bueno simplemente tenemos que generarnos una aplicación para poder usarlo pero bueno este tipo de aparatos no admite muchas aplicaciones así que tampoco es muy completo entonces en el vídeo de hoy vamos a ver la máquina multimarca que estamos usando siempre es una máquina que la usamos para ver alerías para borrar los fallos pero también nos sirve para hacer lo que son varias comprobaciones el estado de los motores y de los sensores y poder activarlos poder activarlos para probarlos vale porque no es una máquina por ejemplo como el bmv scanner o el backcom desde el cual mejor podemos activar lo que es el cierre automático cuando llegas a 20 km por hora de las puertas o el cierre de las ventanillas o incluso el clasón como sirena etcétera estas cosas no nos podemos hacer con nuestra pero bueno hoy nos vamos a centrar en esta porque también es bastante completa y muchos de vosotros nos habéis preguntado dónde la hemos comprado cómo se utiliza así que vamos con ella bueno porque lo que vamos a hacer como veis aquí tenemos nuestro portátil es un portátil ya bastante viejecillo tiene ya unos años es un ibm pero es muy buena la máquina y nos viene muy muy bien porque estas máquinas les hace falta una versión de windows windows 7 xp entonces en este ordenador nos vamos a mover muy bien y vamos a poder instalarlas perfectamente además también luego por el tema de puertos de conexión al usb para la máquina este ordenador es perfecto así que tenemos aquí nuestra carpeta no tenemos todas las marcas de nuestros escáneres como veis la marca que tenemos aquí multimarca genérica escas también tenemos el caso el vasco en un escáner y uno muy importante que también es el autodata vale autodata así que nos puede servir lo que es a la hora de guiarnos un poco en el tema de averías y de prestaciones también el tema de lo que son de apriete de tornillos baterías lo que es un poco un pequeño manual mecánico vale pero os puede ser de bastante ayuda entonces nosotros iríamos aquí a casa que es nuestra multimarca bueno pues una vez abierta nuestra aplicación aquí tendremos que seleccionar vale lo que es la marca de nuestro bebé veis tenemos aquí un montón de marcas en la ala z de vehículos disponibles y nosotros vamos a meter la máquina a nuestro bmw así que seleccionamos el bmw tendremos que ver nuestro modelo es un serie 3 1 90 vale tendremos que poner también el año y aquí ya tendríamos vale lo que son los tipos de sistemas que queremos revisar todos los sistemas que haría un barrido entero de todos los módulos del vehículo y aquí no tenemos gasolina por ejemplo y combustible y diésel gasolinas en nuestro vehículo es gasolina y diésel y vehículos y ese muy sencillito vale combustible a lo que es el control como podéis ver aquí pues de la bomba de combustible para hacer una revisión de ella frenos instrumentos el cual instrumentos el climatizador caja de cambios y movilizador sujeción que sería para los herva si tenemos un fallo de herva aquí también podemos borrarlo multifunción y el set de luz de servicios y bueno nuestro vehículo lo que está marcando es que ha pasado ya la fecha de servicio o nosotros se lo hemos realizado pues desde aquí podemos resetear así que nada vamos a llevar el ordenador hasta nuestro vehículo y vamos a conectarlo y vamos a ver qué podemos hacer con él bueno pues ya estamos en nuestro vehículo entonces lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar nuestro motor lo puedes encontrar nuestra ficha técnica en este caso sería el N45 vale y iremos aquí justamente donde está el dibujo del motor del OBD pincharíamos y ahora que tenemos que hacer puedes conectar nuestro OBD como puedes observar justamente aquí de atrás tiene las conexiones entonces lo que vamos a hacer es conectarlo por la toma de USB al ordenador así que teníamos que enganchar lo que es nuestro cable veis tenemos aquí y engancharemos este cable al terminal del ordenador y ahora el terminal del OBD vale a nuestro cabezal de denosis de nuestro vehículo bueno pues ya lo hemos conectado al OBD de nuestro vehículo y como veis nuestra máquina ya tiene unos leds de color azul vale y ahora cuando entremos en el módulo de nuestro coche va a parpadear en azul y en verde así que nada ya una vez seleccionado nuestro motor como veis el N45 como hemos dicho le daríamos aquí al OBD tiene aquí unas instrucciones conectar el encendido muy importante que por el encendido del coche o arrancarlo si no queréis tirar de batería vale entonces le vamos a dar ok como veis está cargando y como os he dicho está cambiando de color los leds vale azul y verde eso que está enlazando con el módulo y bueno ya tenemos dentro del motor aquí tenemos lo que son los códigos de error bueno estaba cargando demasiado como os he dicho es un ordenador ya un poco viejo y le cuesta un poquillo pero bueno como podéis observar no hay códigos de averías que tuviésemos códigos de averías en nuestro motor o en cualquier otro módulo iríamos aquí a borrar códigos de averías entonces le daríamos ok y haría un borrado entonces nuestra avería se eliminaría eso sí si no es una avería permanente vale hay averías que tiene nuestros vehículos que son permanentes que sí o sí siempre están indicando fallo entonces aunque les demos a borrar van a seguir saliendo pero este tipo de averías a lo mejor que son averías esporádicas que han salido o porque hemos tenido una avería hemos sustituido un sensor o un cuadro de alímetro lo que sea pues con esta máquina le haríamos el borrado y ya tendrá que saltar más y no hay códigos de averías como podéis observar no había ninguno pero bueno el procedimiento para borrarlo sería este y aquí tenemos datos en tiempo real vale si arrancamos nuestro vehículo vamos a poder ver aquí lo que son datos en tiempo real como la temperatura porque son los valores de admisión de inyección de combustible pues ya está ya lo tenemos arrancado como veis aquí tenemos los valores las revoluciones por minuto de nuestro vehículo temperatura de refrigerante tensión de la batería vale como ahora está con el alternador puesto pues están 14 voltios 14 voltios y medio es un buen valor vale es decir que nuestro alternador está bien y bueno apertura de la mariposa de la admisión un montón de valores que podemos comprobar aquí si tenemos alguna avería o algo que ya nos hace sospechar que no está bien el vehículo pues bueno podemos mirarlo aquí también la posición del acelerador sondas landa un montón de cosas como podéis ver así que esos serían los valores vale de nuestro vehículo si vamos aquí a tic tic lo tenemos en todos los módulos prácticamente podemos activar o desactivar ciertos componentes vale si estamos en el motor pues por ejemplo para comprobar la bomba de combustible que va bien los vanos la activación el ventilador si queremos comprobar que también funciona correctamente vale podemos hacerlo desde aquí lo activamos como veis aquí donde está el play y aquí lo paramos así que lo que es el motor ya está listo bueno pues si seguimos por ejemplo aquí tenemos lo que ser nuestro cuadro de instrumentos por si queremos hacer una comprobación también de lo que son las agujas del velocímetro o de las luces del cuadro también podemos hacerlo desde aquí lo sencillo sería simplemente entrar ya sabéis aceptar y luego cuando nos ponen opción del tic entraríamos dentro y lo podemos comprobar y también ver si tiene alguna avería caja de cambios está está válida solamente si vuestro coche es con cambio automático vale sujeción que serían los airbags vale y también lo que son los cinturones que tienen el sensor de ocupación pues aquí tendríamos lo que es en este apartado para poder borrarlo y ver cuál nuestra avería multifunción pues bueno vamos a entrar a este a ver que tenemos aquí por ejemplo también podemos ver si tiene alguna avería pero podemos hacer un control por ejemplo de nuestras ventanas espejos los retrovisores vale podemos activarlos y desactivarlos desde aquí vale por ejemplo las luces de cruce le daríamos y ahora mismo estarían activas y aquí las apagaríamos vale la luz del freno luces de carretera porque a veces que a lo mejor las luces están bien y simplemente realizando desde aquí la revisión podemos ver si a lo mejor lo que nos falla sería el mando de las luces entonces el mando de luces está mal no nos activa la bombilla pero sí que nuestro módulo nuestra bombilla estaría bien es por ejemplo luces antinieblas interruptores luces interiores y aquí podemos hacer un montón de cosas y comprobaciones aquí en resete de la luz de servicio pues nos va a indicar cómo podemos hacer el 3 para el mantenimiento de nuestro coche simplemente sería entrar ok y nos va a indicar bueno más o menos cuando toca los mantenimientos a este tipo de vehículos vale los kilómetros que por ejemplo que cambiar las bujías o las pastillas de freno y también cómo podemos hacerlo el reseteo de servicios en nuestro cuadro si os fijáis en nuestro canal tenemos ya un vídeo de ello de cómo resetear en el cuadro del vehículo pero bueno por ejemplo aquí tenemos lo que sería frenos traseros pues tenemos aquí y aquí tenemos el intervalo y kilómetros vale como os he comentado y si queremos hacerlo en el cuadro del vehículo aquí nos indica cómo con el encendido y luego unos ciertos parámetros que tenemos que realizar vale a través del cuadro para poder realizar el reset pero bueno como os he dicho antes tenemos un vídeo de ello ya bueno pues ya habéis visto lo sencillo vale que puede ser tener nuestra máquina de diagnosis y utilizarla y poder sacar los códigos debería y ver qué le pasa realmente a nuestro vehículo así que bueno esperamos que os haya gustado este vídeo en los próximos vídeos sacaremos el bastón lo meteremos en nuestro audi y vamos a ver qué se puede hacer con él ya sabéis si os ha gustado danos un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo